Esta aquí Hola Señora ¿Puede oírme? ¿Quién se encuentra con...? El paradero del niño no se sabe nada desde hace 20 años Tal vez haya muerto La verdad parece que todo esto ya estaba planeado Me pregunto qué nos diría Álvarez de este caso ¿Qué es lo que nos diría Álvarez de este caso? ¿Qué es lo que nos diría Álvarez de este caso? ¿Qué es lo que nos diría Álvarez de este caso? Me llamo Anastasia Peña Blanca Hernández. 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 Me llamo Anastasia Peña Blanca Hernández.